En que esta Casa de Cultura tiene el nombre de Jesús Gardea, lo anterior lo avala una acta de cabildo número 57 de fecha 8 de septiembre del 2004, que se encuentra debidamente archivada en archivo de municipio y en la documentación de aquí de Casa de Cultura. Bueno, el hablar de Jesús Gardea en el ámbito de las letras es hablar de un escritor que elaboró una singular obra literaria producto de un trabajo estilístico y sumamente riguroso. Además fue un profesor esporádico, interesado en la arquitectura barroca y por las culturas precolombianas. Algunas de sus conferencias se basaban en este tema. Me dispongo a presentar las personalidades que nos acompañan esta mañana. Contamos con la presencia del señor José Carlos Pedrosa, jefe del área de Cultura del municipio de Delicia. Asimismo contamos con la presencia de nuestro presidente municipal, ingeniero Mario Mata Carrasco, a quien le pedimos que nos dirija unas palabras y haga el honor de develar las letras de tan reconocido escritor deliciense, inscrito en la literatura universal, y a la adres de por inauguradas las segundas jornadas culturales Jesús Gardea 2013, en este día dedicado a homenajear al escritor mexicano Jesús Gardea. Sí, gracias, muy buenos días a todas las personas de la prensa que nos acompañan. Este es un acto muy sencillo, tan sencillo como lo fue Jesús Gardea. A parte de un buen hombre, un buen deliciense, un buen amigo, Jesús Gardea llevó muy en alto a las letras mexicanas. Él es el heredero, por haberlo dicho así, de Juan Rulfo. Y el heredero de esta estética de Juan Rulfo es principalmente por la dimensión de su sencillez. Su obra es sencilla, su obra refleja fielmente lo que es delicias, el sol, el llano, el trabajo. Y el que esta Casa de Cultura lleve el nombre de Jesús Gardea no es un capricho, ni fue algo que se le ocurriera en ese momento a alguna persona. Es simplemente reconocer que en 80 años, delicias, produjo un escritor de talla internacional, Jesús Gardea. Este espacio, dedicado al desarrollo cultural y artístico, lleva su nombre por decisión del Honorable Ayuntamiento y es un acto de justicia, porque la obra de Jesús Gardea nos da carácter, nos representa dentro y fuera del país. Siempre, desde el inicio de esta administración, 2010-2013, insistimos en que en letras grandes, tan grandes como fue su obra, debería de llevar, como lo va a hacer, el nombre de Jesús Gardea. Por lo tanto, en este momento, develamos la manta con el nombre de Jesús Gardea. La Casa de Cultura llevará el nombre de Jesús Gardea. Es que tenemos programados. Este segundo será, consistirá en develar la placa colocada en el piso de la banqueta del domicilio donde nació Jesús Gardea, un día 2 de julio de 1939. Esperamos contar con su presencia. Y por la noche, a las 8 de la noche, tenemos el evento magno, titulado Sin Levantar Polvaderas. Es realizado por Casa de Cultura, por la Compañía de Danza Contemporánea, y también nos va a acompañar la Orquesta Sinfónica Juvenil. Los esperamos esta noche y en la tarde, a las 4, a develar la placa del lugar donde nació Jesús Gardea. Gracias. Jesús Gardea en esta Casa de Cultura. Jesús Gardea, para nosotros y para todos los delicienses, es el máximo exponente de la letra de la literatura. En solo 80 años, delicienses produjo un escritor de talla internacional, heredero de esa cultura, de la literatura del llano, de la literatura del sol, de la literatura del trabajo, del largo esfuerzo, y heredero de la obra de Juan Gardea. Nos da mucho gusto develarla, además quienes tuvimos la fortuna de tener la amistad y además un trato personal cercano con Jesús Gardea. Sabemos la grandeza de sus lanzamientos, las más en su obra literaria. ¿Ahora por la tarde tienen otra vez? Sí, vamos a tener la denominación de una placa en la casa donde nació Jesús Gardea, hoy a las 4 de la tarde, en la calle Segunda Norte, entre avenidas y fundidas. Gracias.